Estabiliza el ward. Preparad vuestras defensas. Selecciona la tuve. Toyo y Mercy, eh. Yo cuidaré de vosotros. ¿Qué personaje suelo jugar más? Vale, últimamente la Mercy y la Ana. Pero cuando empecé jugaba la D.Va. Y luego me pasé a la Widowmaker. Y estuve jugando con la Widowmaker por tres años o así. Ahora he perdido todo el AIM. Por la tontería de usar Healer, eh. O sea, me emperro con la Mercy. Como es en plan... Solo la cojo cuando estoy baguilla. Que no me apetece moverme mucho. En plan... Apuntar y tal. Y se nota. Se nota cuando tengo que coger una Widow. Que he perdido un poco de mano. Pero bueno, total. Es un juego. ¡Uh! Como le baja la vida. Madre mía. Madre mía. Como están poniendo la Orisa. De vuelta y media. Madre mía. ¿Y tú? ¿Qué persona es que suele jugar más? Bueno, en todos los juegos, por ejemplo. Que este suele poner. Sigilero. Más DPS. Esperando más ataque. Tanque. Uy. Claro. No, no. O sea, al final, claro. ¿A dónde van? Chicas, asómate, asómate. Mierda. Mierda. Me he comido el veneno. DPS y tanque, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Guild Wars. Sí que solía llevar más DPS. Me gustaba más. Más que sanador o tal. O guardián. No, no me gustaba. No, prefería llevar un nigromante. Buf, el Zenyata. Está. O salva uno o salva a otro. Es que no puedo salvarlos a todos. No puedo. ¡Ay, señor! ¡Buf! ¡Se baja mucho la vida, diva! ¡Buf! 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 Ha sido muy arriesgado Lo que ha intentado hacer la diva ¡Esperate! Se han cogido una moira Para hacernos el focus un poco Muy bien, ¿no? Sí, sí Pobre soldado, sí O sea, puta ¿Dónde coño está? Sí, pero ¿dónde está? Ah No fastidies, tío No fastidies Ay, que no me puedo ir No puedo Con lo bien que íbamos No paran de cambiarse la setup Horrible No paran de ponerse de todo Yo creo que el Macri se ha enfadado Jejejejeje O sea, hola, hola, hola Madre mía Que partidaza, por favor Muy bien, sí, sí Es que ha sido genial, ha sido genial En el momento ese que el otro tira a la ulti Es en plan, yo me veía muerta Me veía muerta